Agradecido de la municipalidad, de la participación portagónica del colegio y cada una de las instituciones sociales, juntas de vecinos y clubes deportivos. Se manifestaron los vecinos de Nueva Braunau por el gran desfile de fiestas patrias realizado tradicionalmente en esa localidad. Fueron distintas juntas de vecinos, clubes deportivos, clubes automovilísticos, estudiantes, club de guasos y adultos mayores, que dieron vida y realce a este desfile cívico. Los propios vecinos se manifestaron felices por la convocatoria y participación. Peque, se lució la banda del colegio al cual también pertenecí en algún momento. Me siento muy orgulloso, contentísimo y honrado de poder escuchar una banda de guerra de ese nivel. Bien bonito, lindo. El día como segundo es perfecto. Muy lindo el día y muy bonito, muy lindo. Y darme las gracias por haber tenido la oportunidad a Nueva Braunau de haber estado con los ocho de Nueva Braunau. Está bonito, muy lindo, para ver que juegan las puertas de estudiantes, estuvo bien bonito. Y el alcalde Álvaro Berger felicitó a quienes formaron parte de esta muestra, como de la misma manera la absoluta participación de los vecinos de Nueva Braunau. Bueno, lo expresa claramente la motivación de la gente por venir. Hoy día tuvimos una gran cantidad de público, tuvimos nuevamente una tarde muy hermosa, en donde desfilaron todas las agrupaciones, instituciones de Nueva Braunau. Por lo tanto, estamos festejando ya. Finalmente señalar que la nueva administración municipal ha trabajado codo a codo con los vecinos de Nueva Braunau para entregarles el sitial que siempre debieron tener.